Luis Goldín, abogado. Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido. A ver, otro de los temas de la semana. Nosotros en la semana pasada hablábamos de lo que había anunciado el propio presidente de la nación, que eran decretos de este año y del 2017, entre ellos la baja de la imputabilidad, cosa que todavía no se concretó. Hay mucha polémica, pero el presidente dijo, voy a firmar tres decretos. Uno de ellos era la baja de la imputabilidad y otro de ellos era modificar el régimen de las aseguradoras de riesgo de trabajo, ART. Lo que busca, obviamente, el presidente, lo que dice como argumentación, como criterio para modificar la ley, es tratar de bajar este tema de la litigiosidad, que se llama palabra extraña, pero este tema de que muchos abogados y muchos suelen tener un tema de llevar cualquier cosa que haya en el ámbito laboral a juicio y que eso genera un embudo dentro de la justicia que es muy difícil después de resolver y de desandar. Por eso estamos, Luis, y gracias por estar con nosotros, para que nos puedas aclarar un poco de qué se trata este decreto y si es, a tu criterio, beneficioso o no, o no va a complicar aún más la vida. Bueno, a ver, el decreto, para dejar en claro qué es lo que viene a introducir, el principal cambio que hace con respecto a la ley anterior es las comisiones médicas jurisdiccionales, que es algo que ya existía en la ley anterior de riesgo del trabajo, donde hablamos de enfermedades laborales y accidentes laborales para circunscribirlo a un lugar, ahora pasan a ser obligatorias para que el trabajador pueda interponer una demanda. Antes estas comisiones existían, pero a partir de ahora, si no se agota la vía administrativa, que son las de estas comisiones y las evaluaciones que haga, el trabajador no puede interponer una demanda. Vos recién preguntabas si esto es beneficioso o no. A mi entender, esto no es beneficioso para el trabajador, pero lo más importante, si es beneficioso o no, es que el decreto puntualmente, y hoy lo estuvieron hablando varios juristas muy importantes, entre ellos Aníbal Filippini, que es un referente en todo lo que es la ley nacional, es que el decreto carece de sustento constitucional, tanto en las formas en las que se hizo como en el fondo en el que se hizo. Para, hasta este momento un empleado tenía algún inconveniente, hasta este momento, porque por ahora no se decretó o sí ya está fijo. No, entonces tiene otra vigencia. Bueno, fantástico. Entonces, hasta este momento un empleado tiene algún inconveniente con la empresa, va, se pone un abogado y de golpe pasan a la vía judicial. En la modificación... Puedes ir directamente a la vía judicial, tal cual. Ahora hay un pasito previo. ¿Y el previo qué es? ¿Ir a un médico antes que me lo manda la empresa? No. Actualmente, en frente a la enfermedad o frente al accidente, para nosotros poder interponer una demanda, tenemos que tener sí o sí el dictamen médico de la ART. Con ese dictamen médico, si no estamos de acuerdo, consideramos que es sujetable, hay una conciliación obligatoria laboral que se llama comúnmente seclo, muchos lo habrán escuchado, y en caso de que ahí no haya acuerdo, recién ahí podemos interponer la demanda. Ahora, antes de todas estas etapas, se genera un informe de una comisión médica jurisdiccional que todavía no está reglamentada. De acuerdo. Falta la reglamentación, también esta es una situación de incertidumbre, cómo se va a reglamentar esta comisión. Y recién con un dictamen que tienen que dar dentro de los 60 días hábiles administrativos, es un plazo bastante largo, 60 días hábiles administrativos son 90 días en el mejor de los casos, y además este plazo es prorrogable indefinidamente, el decreto no determina cuánto se puede prorrogar. Recién con ese dictamen, que puede ser apelable tanto por el trabajador como por la aseguradora, se puede recurrir a la vía judicial. ¿Por qué decimos que de fondo esto es perjudicial para el trabajador y atenta contra los derechos constitucionales por dos cuestiones? La más sencilla es la igualdad ante la ley. No todos tienen la obligación de agotar una vía administrativa para recurrir a la justicia, pero sobre todo por el principio de progresividad, que es algo constitucional nuestro y que está en los tratados internacionales, que Argentina es parte, que quiere decir en criollo y explicado sencillo, todos los derechos que se ganaron en el ámbito económico, social, cultural, laboral, y que fueron avanzando, no se puede ir en retroceso de eso. Entonces ustedes me preguntarán, ¿en qué va en retroceso esta situación? En la celeridad y en el acceso a la justicia. Yo tengo acá dos años para poder interponer una demanda o para poder hacer el reclamo judicial frente a un accidente o a una enfermedad y ese plazo me corre. Tengo 60 o 90 días para que la RT me haga su estudio. Después tengo otros 60 días prorrogables indefinidamente para la Comisión Médica para que me lo diga. Si no estoy de acuerdo, empiezo un intercambio telegráfico con la RT. En todo ese plazo no solo se pueden pasar los dos años, sino que es un desgaste enorme para el trabajador. Si ocurre eso, obviamente, como vos marcás, lo que uno tiene pensado que puede pasar es que, según lo que dice el gobierno, se hace para que sea todo más ordenado, menos burocrático. Porque también es verdad que está a otro costado que dice el gobierno para la Comisión Médica. No sé si es verdad o no. Lo que dice el gobierno es que hay una mafia judicial entre estudios de abogados importantes, inclusive gente de la justicia, etcétera, que ante cualquier hecho de que un trabajador se accidente o se enferme, ya va directamente a vía judicial porque se sabe que de ahí se saca más dinero. Entonces hay una cuestión ahí que genera también complicaciones en la justicia, porque hay muchos otros hechos, quizás no una enfermedad de un trabajador, sino un tema como un choque que tuvimos en la avenida Maipú, que se retrasa porque hay cuestiones adelante presentadas en una enfermedad de un trabajador que genera todo más engorroso, ¿entiendes lo que digo? Entonces lo que dicen eso es que de alguna manera casi se agiliza. Y además no es obligatorio del trabajador aceptar lo que diga esta comisión. Si yo no lo acepto, voy a juicio. No es obligatorio, como vos bien decís, aclaremos con lo que decís Mariano y es gravísimo el tema que estaban charlando, que son fueros distintos. No es lo mismo el fuero laboral que el fuero civil o el fuero comercial. Hay problemas en el fuero laboral, no en cuanto al índice de litigiosidad, yo no creo que haya realmente una industria al juicio, porque si realmente existiese habría una cantidad muchísimo mayor de trabajadores que están en negro, o quién no se cayó alguna vez en el trabajo, o quién no le duele la espalda por estar sentado frente a una computadora, además, y eso no genera constantemente juicios. Ahora, sí hay problemas en cuanto a el funcionamiento de los tribunales laborales que son lentos y es necesario reformarlos para que sea más rápido para el trabajador. Y también es importante saber que muchos de los juicios que se generan con las aseguradoras son por incumplimientos propios de estas aseguradoras. Y ahí también hay que ajustar los controles porque muchos de los que nos están viendo o les pasó o tienen algún conocido que tuvo un accidente en el trabajo, una enfermedad en el trabajo, y las aseguradoras o no respondieron, o no le dieron los remises, no le dieron las prótesis, y eso también genera mucha industria del juicio, porque al no haber un cumplimiento de la aseguradora, el trabajador tiene que reclamar. Y aparte, lo raro de esto es que salga siempre por decreto, porque uno lo que entienda, primero que el decreto tiene que estar refrendado de alguna manera por el Parlamento. Hay una comisión parlamentaria, que el diputado se dice no es, que lo tiene que refrendar, cosa que hay que ver qué sucede. No es que un presidente firme un decreto y que lo puede implementar o puede entrar en vigencia directamente, sino que tiene que ser refrendado estos decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, por el Parlamento. Si no van a armar amparo, ¿no? ¿Te van a comentar algo? ¿Van a hacer un amparo? Ahí, déjenme decir una cosita, Mariano Marina, con lo que estabas diciendo, justamente es la cuestión de forma. Acá no se ve ni necesidad ni urgencia en esta situación, más cuando el Senado ya tenía aprobada media sanción de la ley y el mismo decreto, si nos detenemos a leerlos considerando, dice que el normal funcionamiento del Congreso, el debate en diputados, una eventual reforma, demoraría mucho la situación. O sea, sería en contra del espíritu del decreto. Exactamente. Te he pedido raro. Entonces, lo que se está generando es una usurpación del Congreso, se está sacando la función del Congreso de legislar y se está haciendo por un decreto. Por eso, bien decían ustedes, la revisión de la bicameral y muchos amparos que ya se están trabajando en el tema. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Para tratar de aclararnos un poquitito todo lo que pasaba, la semana pasada hablábamos de la baja de la imputabilidad y este tema del decreto del gobierno para modificar la aseguradora de riesgo de trabajo ART.